¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, Timo? ¡Papá! ¿Qué pasa, Timo? ¡Papí! ¿Qué pasa? Que hace mucho tiempo no te veo Ah, bueno, yo también, hace mucho tiempo no te veo Sí, yo también, bueno, chao, papi, voy a... Uno, toca en la puerta, creo que ese es Dani Eh, sí, algo me dice que sí Bueno, bueno, papi, te dejo, voy a abrir la puerta, ya vengo Vamos a recoger a Morita y vamos a la escuela Ok, Timo ¡Adiós! A ver quién es ¡Hola! ¡Hola! ¡Que no es nadie, papá! ¡Que no es nadie! ¡Que no es nadie, papá! Eh, ya lo sé, Timo, pero no tardará en llegar Tiene que llegar pronto Ok ¡Uno! ¡Uno! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Hola? ¿Quién es? ¡Que no hay nadie! ¡Que no hay nadie! ¡Oh, que no hay nadie! ¡Que no! ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Se paró una! ¡Se paró en un lado de mi puerta una! ¡Hola, chico! ¡Pero que acabo! ¡Que la puerta se cerró y se tocó! ¡Esperate! ¡Alo! ¡Hola! ¡Soy Frozano! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¡Oye, Frozano! ¡Frozano! ¡Frozano! Ok, bueno, yo me voy solo a la casa de Morita ¡Ven, Frozano! ¡Congélame el hielo! ¿Que no? ¡Ja, ja, ja! ¡Que no te coge el aruto! ¡No tengo poder! ¡Está en proceso de... ¡Ven, ven! ¡Vamos a la casa de Morita! ¿Qué? Eh, yo no sé tú, pero ya acercarse a la casa de Morita es esto Es esto, definitivamente ¡Será algo peligroso! ¿Será que el abuelo está haciendo algo? ¡Un experimento! ¡Bueno, abuelo! ¡Abuelo! Diría yo, Morita ¡Ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡MORITA! ¡Toc, toc! ¡Uno, se abrió solo la puerta! ¿Qué está pasando? ¡Hasta en la propia casa de Morita se explota todo! ¡Que no está! ¿Por qué está en el baño? ¡MORITA! ¡Ya la ves! ¡MORITA! ¡Ey! ¡Pueden ponerse aquí con su dinero, por favor, Morita! ¡No! ¡Vivo! ¡Acabo el Nash! Tenía que volver super genial Ah, mientras... ¡Ya, ya, ya sé! Tú entras y no son... ¡No dispares, por favor! ¿Qué pasó? ¡Por el trato de mi vida, de mi corazón! ¡Oye! ¡Vamos a la escuela! ¿Qué pasó? ¡Mexicano! Iba a hacer un chiste De una explosión Demonios Parker Se fue Se fue el monito No sé si es un perrito monito Sí, es un gato Ven, vámonos a la escuela chicos, vámonos a la escuela Vámonos, vámonos, vámonos Que tenemos que ir pronto, que tenemos que ir pronto Morita, por favor Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Que tenemos que ir a la escuela ¿Ves cómo hablo italiano? No, si no sé hablar italiano ¿Ves cómo se habla italiano? Hablando y va hablando Me fui jultisera, no hay problema Por favor Vale, ya lo pusieron, ya lo pusieron Sí, sí Hola, ¿pero qué haces eso? No me lo puedo Ay, qué Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tío, ¿dónde estás, tío? Eres una costilla Estudiantes Soy el profesor ¿Pero qué haces aquí afuera? No sé, ya les voy a explicar ¿Pero qué haces tú? ¿Pero qué haces tú? ¿Pero qué está pasando? Que lo mates tú, que tú tienes las armas Mira, les explico Una escuela está intoxicada de algo que se llama Lucky Blocks Morita Si quieren, váyanse Y déjenme en atrás, ¿no? No, bueno, sí Hola Les Wines Aintoxicada de Lucky Blocks Necesito que me ayuden a limpiar la Wina Hola Wines, Wines Ok Ok, profesor Vámonos Vamos a limpiar la escuela ¿Y Dani? Vamos, vamos, vamos ¡Dani! Dani se pierde cada segundo No entiendo, no entiendo No entiendo nada Chicos, miren este traje ¡Muy bien! ¡Ay, yo! ¿Qué es esto tan feo? Sí, yo, cállate Por eso todo lo que tenga que ver contigo es feo ¡Hola, hola! Armadura, armadura, armadura ¿Pero para qué armadura? Tenemos que limpiar todo Ven, vamos a limpiarlo ¡Dani, ayúdenos a limpiar la escuela! Tenemos que limpiar esto ¡Uy, cuántas cosas! ¡Acá hay cosas! ¡Acá hay Lucky Blocks! ¡Madre mía! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡En toda la escuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pueden tepiar, por favor! ¡Difícultisero, por favor! ¡Difícultisero, difícilisero, chicos! ¡Difícultisero, gracias! ¡Ay, ya está! ¡Madre mía, que todo explotó ahí! ¡Hala! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué pasa? Me acaban de pegar un flechate ¡Ajá! ¡Pero Morita, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Me exploté otra vez! ¡Me exploté otra vez! ¡Me pueden llevar con ustedes, por favor! ¡Difícultisero, difícilisero! ¡Difícultisero, difícilisero! ¡Me pueden llevar que estoy aquí en un lugar sin sentines! ¡Yo tampoco estoy ahí! ¡Difícultisero! ¡Te piso, Dani! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos para arriba, chicos! ¡Que falta el segundo piso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, espérate, espérate! ¡Hay segundo piso! ¡No te voy a esperar! ¡Ah! ¡No! ¡Difícultisero, difícilisero, difícilisero! ¡Difícultisero, por favor! ¡Difícultisero, por favor! ¡Difícultisero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Madre mía! ¡Que aquí en el segundo piso hay más luquis que de lo esperado! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Tres, uno! ¡Y yo tengo unos segundos en la pantalla! ¡Tengo 12 segundos! ¡¿Por qué?! ¡12, 11, 10! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Oye! ¡Dale, dale! ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡¿Qué pasa?! ¡Veniste año nuevo! ¿Qué pasa? ¡Que me estoy muriendo! ¿Qué pasa? ¡Que no entiendo nada! ¿Qué está sucediendo en esa escuela? ¡No hay dificulte cero! ¡No hay dificulte cero! ¡No hay dificulte cero! ¡Por eso no hay dificulte cero! ¡Si no hay dificulte cero no puede ser! ¡Ya, ya! ¡Fue dificulte cero cero! ¡Mira, mira! ¡Que si uno no es el que está haciendo las cosas, no lo hace nadie! ¡Qué tontitos! ¡Esperen! ¡Estábamos limpiando la escuela! ¿Qué acabamos de hacer? ¡Limpiamos! ¡Mío! ¿Qué es esto? ¡Cato de ahí! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¿Dónde estás? Yo estoy aquí, pero ¿qué está pasando con la escuela? Pues tú, tú, tú te estás comportando mal y estás rompiendo todo ¡Espera! Dani, todavía tenemos tiempo para correr ¿Corremos? Ok, yo ya corro de ti también ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, pingüinitos! Una cosa, una cosa muy importante Antes de que finalice este hermoso video Y es que quería informarles que ya tengo Instagram Así que todos los pingüinitos y pingüinitos preciosos y hermosos de mi vida Que usen Instagram Los invito fuertemente a mi Instagram A seguirme en que ahí voy a estar subiendo muchas historias Muchas fotos y muchas cosas bonitas Así que todos los que vayan a mi Instagram También les voy a decir una cosa Muy, muy, muy Creo que es muy importante Dentro de poco se viene un sorteo, compañero Un sorteo no sé de qué Pero se viene un sorteo muy, muy, muy bonito Muy, muy especial Para todos nosotros Los que nos gusta el Minecraft Los que nos gusta Free Fire Los que nos gusta Fortnite Les voy a regalar muchas cosas Pero Primero que todo Tienen que seguirme en mi Instagram Estar muy activos Porque Se viene lo bueno, chicos Se viene lo bueno Y dentro de poco Vamos a inaugurar La mejor Época del canal Así que chicos Ahora sí que sí Me voy Y los dejo con un outro de un minuto Porque necesito que esto llegue a los 10 minutos ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!